¡Suscríbete al canal! 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 Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes para comenzar hoy jueves el decreto del día de hoy. ¿Qué te limita a avanzar? ¿El mundo o tú? Suelta lo que más pesa, tu inseguridad. Avanza con fuerza de seguridad. Damas y caballeros, gracias. Despido esta transmisión realizada desde estas multiplataformas digitales de redes sociales como son los canales de YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram. Soy Antonio García, muy amables como siempre por regalarme esta enorme distinción y oportunidad de saludar, de leerles y sobre todo de informarles. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz jueves! ¡Ánimo! ¡Buenos días! ¡Gracias!